y ellos son la realeza tierreña aquí andamos en la quinta real realmente del compa ruso y pues gracias a la producción de compa ruso de real producciones pues aquí están los plebes anúnciales a la gente que vamos a tener vídeos canciones nuevas y todo lo que viene así es así es estamos por terminar ahorita los grandes vídeos que tenemos para todos ustedes más que nada en vivo en vivo vídeos en vivo y también vienen próximas grabaciones esperen las muchas ya vamos a entrar al estudio en la próxima semana y para diciembre tenemos una sorpresa también entonces noviembre y diciembre vienen cargados de sorpresa raza comuníquense si hay fechas disponibles todavía para diciembre a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y ya saben coyote promotion y la realeza ¡Cierreña! ¡Vámonos! Debajo del cielo nublado se asoman los rayos del sol al caer y en una banca hay un par y que los dos de la mano miramos atentos el atardecer la bella luna de octubre hace con su luz tus ojitos brillar y el fresco viento de otoño botea tu pelo el tiempo te hace más bella al pasar y aunque pase y pasen los años amor cada día me enamoro más solo sé que te amo y te amo me robaste el corazón y cada día me enamoro más solo sé que te amo y te amo me robaste el corazón y cada día me enamoro más solo sé que te amo y te amo me tienes locos y cada día me enamoro más de amor, solo sé que te amo, y te amo, me robaste el corazón, y cada día me enamoro, y cada día me enamoro. ¡Adiós!